Porque esto es memorable. La conversación está en la vida. Hay mucha rumba en la selección. Muchas rumbas. Suscríbete, Ramos, Suscríbete, Dani Huiza. Hay mucha rumba. Es que además la están cantando ellos. Y yo creo que cuando los jugadores lo vean esto, se van a reír también. Se van a reír. Qué bárbaro. Qué bien lo hacen, María. Yo soy muy bailona. Eso lo han ensayado. Lo han ensayado. Hay gente que por mucho que salen. Bueno, ahí estamos viendo que ya la selección está en la carretera de Barcelona.